Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes barrios y comunas para dar a conocer las quejas y denuncias en nuestra sección del reportero ciudadano donde el protagonista es usted. Comenzamos con esta fotografía que nos hace llegar la comunidad de la vía que conduce del intercambiador hacia el retén. Afirman los ciudadanos que estos dos policías que van montados en una motocicleta no dan ejemplo al pasar por un puente peatonal. Como habitantes del sector hacen el llamado al respeto de los peatones que se ven en riesgo. El segundo es un video que nos envía un habitante del barrio Parnaso por el malestar que genera unas basuras que están prácticamente a la mitad de la carretera, obstaculizando el tránsito de los vehículos. Piden a los vecinos del sector sacar los residuos en los horarios correspondientes. En otras denuncias, en el barrio Caminos de San Silvestre, un ciudadano hace la queja por unos enseres que están en un establecimiento donde se encuentran unos senderos peatonales ocasionando el tránsito de los peatones de la calle 78. Pide que se tomen correctivos por los niños y adultos que corren el riesgo al bajarse a la carretera. Y por último terminamos con la fotografía que nos envía este reportero desde la calle 48 por la imprudencia de un automóvil que tapa la entrada de una clínica por donde ingresan las personas con sillas de ruedas al centro de salud. Piden a la autoridad competente que resuelvan este caso. Hasta aquí la sección de reportero ciudadano. Es muy fácil hacer llegar las quejas y denuncias que acontece en su barrio, enviándonos un mensaje al WhatsApp al número 321-481-3015.